Los secretos de la familia Hogs, un cómic creado por Bourbon, traducido por Lancet y doblado por su servidor sinvergüenza. Oh, hola Nick, Judy, ustedes dos deberían de venir a las madrigueras más seguido. Sí, Bonnie tiene razón, los extrañábamos mucho ambos, espero que se queden más tiempo esta vez. Oye, Judy, adivina quién llegó ayer, mi primo Tom, sí, el viajero, por fin regresó a casa. Oh, ahí estás, oye Tom, ven aquí viejo. Judy, el tío Tom vino a las madrigueras de manera inesperada, no sabía que él... Hola chicos, un placer conocerlos. Tom y yo éramos grandes amigos cuando éramos jóvenes, no es alto, él es mitad liebre mitad conejo, creo que hacer parejas mixtas es algo de familia. Es un motociclista que amaba las aventuras, ha viajado por muchos países y estuvo años fuera de las madrigueras. ¿Cuántos años fueron, Bon? Yo, yo no lo recuerdo. Dios, ¿cómo no lo recuerdas? Él empezó a viajar unos meses antes de que naciera Judy. Oh, sí, unos meses. Sí, además es la única vez que diste salud a solo un bebé, ¿no es así? Sí, sí, sí. Creo que eso es algo inolvidable para ti. Ah, no es lo que les dije, él es genial. Personalmente no apruebo el estilo de vida del primo Tom, pero hey, él es excepcional. Es un rebelde como Judy, tal vez saliste de su lado de la familia. ¡Ah! ¡Santos cielos, tú! ¿Puedes dejar de hablar de él? Dios, tienes razón, Boni. Estoy acaparando toda la conversación, perdón. Hey, Judy, ¿qué tienen que decirle al tío Tom? ¡Ah! ¡Un placer conocerte, papá! ¡Oh, oh, oh! Eh, quise decir, tío Tom. Por favor, para, 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 para. Y eso es todo, mis pequeños y suculentos sinvergüenzas. Sí, lo sé, parece que tengo un problema que pongo voces en base a los estereotipos. Pero perdónenme, no sé hacer todavía muchas voces. Y dije, unas voces que suenen diferentes, pues trabajen las madrigueras. Vamos a ponerle una voz de ranchero de acá de mi pueblo, señor. Y ahora suscríbanse al canal, no sean así. Si no les va a salir un conejo que no es de su camada. Ya saben, denle a like, suscríbanse, píquenle a la campanita. Y no se olviden seguirme en mis redes sociales, señor. Y ahora vamos con los saludos. Tengo problemas, perdónenme. Hablo solo, cada voz es una personalidad dentro de mi cabeza. Bueno, al menos no me aburro y no me quedo solo. Bueno, ya saben que los quiero y nos vemos. Bye. Bye.